Impresionantes imágenes del asalto a un joven que acababa de arribar de los Estados Unidos. En exclusiva tenemos el testimonio del taxista, acusado de ser cómplice de los delincuentes. Atado de pies y manos y amordazado, fue encontrado un taxista secuestrado durante la madrugada en el centro de Lima. Varios menores de edad habrían participado del hecho. El colmo, los delincuentes usaron a un niño de 10 años para cometer un robo en Pucallpa. El menor logró ingresar a la oficina de una agencia de transportes y se llevó 4.000 soles. Y en exclusiva desbaratan feroz banda de sicarios que sembró el terror y la muerte en el sur del país. En las últimas dos semanas asesinaron a tres personas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ana Trelles y esto es una nueva edición de ATV Noticias. Sanguinarios sicarios fueron capturados tras un paciente de seguimiento en Chincha. Son acusados de matar a tres personas en los últimos días. Lograron detenerlos tras una tenaz persecución al encontrarlos en actitud sospechosa. Estos son los sicarios de Chincha, peligrosa banda responsable de los últimos y más sonados robos y asesinatos en esta zona del país. Se trata de cinco sujetos, Diego Elías Pau Carguamán, de 18 años, David Raffry López, de 22, Piero Smith Carvajal Rospigliosi, de 18, un menor de 15 años, y Cristian Joel Antón Carpio, de 21 años, líder del grupo. A él se le encontró el arma del policía asesinado el pasado 18 de julio en un casino. Ese día, según registran las cámaras de seguridad, una empleada del casino que a las 3 de la mañana terminó su turno, sospechosamente se queda en la puerta conversando con el policía 20 minutos más. Al notar que dos sujetos se acercan, retrocede y lanza un papel al piso. Es entonces que los delincuentes actúan. Se llevaron el dinero de la caja y tras asesinar al suboficial de tercera, Luis Gustavo Ramos Flores, huyen con su arma de reglamento. Tras la captura de estos sujetos, se revisó el celular del cabecilla. En una conversación por chat, este sujeto muestra a su enamorada una fotografía del arma incautada y hasta le dice, es del tombo que maté. Además, en este video, festejan haber acabado con la vida de este policía y se burlan del coronel Fernando del Boy, actual jefe policial de Chincha. No es todo. Estos sujetos son además responsables de la muerte de un secretario del Poder Judicial y una mujer en una transitada calle de la ciudad el pasado 29 de julio, además de dejar heridos de bala a cuatro transeúntes más. Ese día, querían asesinar al lagarto, líder de una banda rival, pero dispararon a diestra y siniestra. Tras su captura, se les incautó droga, una pistola, un revólver y una escopeta abastecidas, una gorra policial, además de tres motocicletas, a bordo de las cuales cometían sus delitos. En tanto, sicarios siguen operando al norte de Lima. Delincuentes a bordo de motos lineales acribillaron a Oscar Minaya Minaya, de 50 años, dirigente de construcción civil. El vehículo en el que se trasladaba presenta 15 impactos de bala. El chofer y otro ocupante resultaron gravemente heridos. Y ahora tenemos imágenes del preciso instante en el que un taxista secuestrado es rescatado por la policía. Él habría sido captado por menores de edad. Llegaron hasta donde estaba la víctima, al tercer piso, de una quinta de la avenida Tate Magdalena. ¿Desde cuándo estás secuestrado? Desde la madrugada. Desde la madrugada, ya. Estuvimos junto a los efectivos de la comisaría de Magdalena siguiendo de cerca el rescate de un taxista que había sido secuestrado en la madrugada de viernes en el centro de Lima. ¿Quién está amarrado? Manuel Alvarado trataba de gritar pidiendo ayuda. El dueño del inmueble intentaba encontrar la llave para poder abrir la puerta. La policía ingresó al pequeño cuarto donde lo tenían prisionero. Estaba sobre una cama, atado de pies y manos, abortazado con su propio polo y semidesnudo. ¿Lo amenazó? Solamente me amenazó con el vaso, me dejó un vaso. Según él, que tenía arma, que si no intentaba escaparme, me iba a dar vuelta. ¿Lo han obligado a que entregue su tarjeta? A que mi tarjeta, sí. ¿De qué banco? La clave del Continental. ¿Y de ahí le ha dado la clave usted? Sí, le tuve que la clave. ¿Cuánto dinero le han retirado de su dinero? 400, 420 soles. En el lugar se encontró a tres menores de edad. Uno de ellos, sindicado por la víctima como el que lo secuestró y lo condujo hasta esta vivienda. Yo sí lo amenazó, pero hasta por acá además, yo el que deja libre. Y esto baja y me agarra mi presión. ¿Qué trae de adentro? ¿Quién? Mi amigo que me lleva. ¿Cómo se llama? La policía encontró a esta otra jovencita en un cuarto ubicado frente a donde estaba la víctima. En la habitación había marihuana. Ella y su pareja fueron detenidos. Revisando la habitación donde se encontraba la víctima, encontraron gran cantidad de dinero falso. Recibido por información confidencial, en este inmueble habría una persona que al parecer había sido conducida en contra de su voluntad. Por estas estrechas escaleras, condujeron a la víctima hasta el último piso de este inmueble. Luego, por casi seis horas, lo mantuvieron cautivo en este pequeño cuarto. Fue solo cuestión de horas para detener a Rogelio Villalobos, quien sería el cabecilla de esta banda denominada Los Secos Boys de Magdalena. Él cayó muy cerca al lugar donde el taxista permaneció secuestrado. El vehículo, que era alquilado por la víctima, fue encontrado gracias a que se activó el GPS de la unidad. Estaba a solo cuadras de la casa intervenida. Los cuatro detenidos se quedaron en la comisaría de Magdalena, donde rindieron su manifestación. Y será la fiscalía la que determine su suerte. Y la peor de las bienvenidas recibió un joven que regresó de trabajar de los Estados Unidos. Pero esos delincuentes lo interceptaron y se llevaron todo su dinero. Llegó desde Nueva York con la ilusión de ver a su familia después de más de un año de ausencia. Nunca imaginó que su bienvenida sería una verdadera pesadilla. En estas imágenes captadas por cámaras de seguridad, vemos a Javier Arestegui, de 24 años, y a su padre, Juan Alberto, descender de este taxi de color negro. Ambos sacan las maletas del vehículo. En la escena aparece Wilmer Suárez Espinosa, taxista de la empresa Taxi Green, quien los trasladó desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez hasta la cuadra 7 de la avenida del Parque Norte, en San Isidro. El taxista, que viste camisa amarilla, se acomoda a la corbata. Segundos después, levanta las manos sorprendido y se esconde. Dos sujetos armados habían descendido de un auto negro que, al parecer, los venía siguiendo desde el Callao. Encañonaron sin reparos a los indefensos clientes, a quienes le robaron todo. Javier y su padre son rápidamente desvalijados en frente del edificio donde viven, sin que nadie haga nada. Los delincuentes no bajan el arma en ningún momento. Uno de ellos coge las maletas y hasta la guitarra del joven la mete al auto de su cómplice, mientras que el otro continúa bolsiqueando a sus víctimas. Los delincuentes huyen ante la impotente mirada de padre e hijo, quienes perdieron tres laptops, dos iPads, una cámara fotográfica profesional, ropa, regalos, celulares, su costosa guitarra Fender y más de 5 mil dólares en efectivo. Javier, quien trabajó arduamente en un club de golf en los Estados Unidos para reunir dinero suficiente para costear su segunda carrera, lamentó lo sucedido. Es el pan de cada día. Yo jamás hubiera pensado que hubiera tenido que estar en esta situación. Y obviamente, pues, como que estaba en shock ese momento, dije, esto no me está pasando, pues, esto no me está pasando a mí. Y la verdad es que me ha costado esfuerzo. Y lo digo porque me ha costado esfuerzo, este, he trabajado bastante allá, este, nadie nos ha regalado nada. Su padre contó que desde que salieron del aeropuerto, notaron un comportamiento sospechoso de parte del taxista que los movilizó. Nosotros estábamos conversando algo, no, no mucho, algo. Pero él no quiso prender la radio, porque le dije, pon tu música a prender, y él no quiso prender la radio. Y después yo saqué mi cuenta y dije, ah, podrías tener un celular prendido para que otros escuchen, o a lo mejor tienes un sistema de radio que te, ya está, nosotros que están a una cuadra, están escuchando lo que yo estoy conversando. Lo peor de todo es que, según denunciaron, la policía poco o nada ha hecho por intentar capturar a los delincuentes. Sí nos ha recibido educadamente, pero yo pensé que iba a tomar más interés en la denuncia. Se ha recibido como que es cosa de todos los días. Tal vez haya tanto asalto y tanto reglaje en el Perú que a ellos ya no les llama la atención. Lo ha recibido como si fuera una invitación a un baby. La investigación se encuentra en la comisaría de San Isidro. Las víctimas, quienes tenían planeado viajar a su natal Cusco en los próximos días, exigieron que se identifique rápidamente a los responsables de este robo. Y en exclusiva tenemos ahora el testimonio del taxista involucrado en el asalto a este joven que llegó de los Estados Unidos. Él ha negado ser cómplice de los delincuentes. La encontramos entre servicio y servicio. Para Wilmer Suárez ha sido también una noche muy larga. El asalto en San Isidro, en el que desvalijaron a sus clientes, también le ha afectado, asegura. Lo que yo he hecho es tratar de ponerme a salvaguarda, porque tú ves armas y olvídate. O sea, yo me he retirado hacia una parte del edificio. Terminó el evento, estos tipos subieron al auto y se fueron. Trabaja desde hace dos años en la empresa de taxis a la que pertenece. Una compañía que tiene entre sus normas que los conductores no deben usar sus celulares mientras conducen. Cuando yo salgo del aeropuerto, hasta el momento que llegué, no hice ninguna llamada, ni tampoco me llamaron, ni nada. Si no subió el volumen de la música, fue por respeto, señala este conductor. Es la primera vez que sufrió un asalto, pero intuye que no hubo seguimiento desde el aeropuerto. Él ha visto las dos maletas y todo, entonces de repente se cruzaron, se dice, ¿por qué? Unos raqueteros de la zona. Algo así, entonces al ver esto, es la oportunidad que ellos aprovecharon y lamentablemente sucedió. Hace dos semanas a quien sí asaltaron fue a un compañero suyo, la misma modalidad, pero el surquillo. Cuando llegamos y bajamos las costas de los pasajeros, en esos momentos aparecieron dos tipos con pistola, bajaron y directamente se fueron a los equipajes, se llevaron también mi asparpón. No era su intención llevarse el carro, están dando vueltas, es hora tarde y están viendo los carros de aeropuerto, los conocen. Podría tratarse de los llamados raqueteros, pero no se puede perder de vista la informalidad del sector en el aeropuerto. Este taxista pirata intenta pasar con un familiar, aunque su pasajera no sabe su nombre. La municipalidad provincial del Callao afirma que realiza operaciones como esta con cierta irregularidad. No hace falta fiscalización permanente, modalidades hay muchas. Pasajeros asistentes de información del aeropuerto, se identifican supuestamente como si fuesen de una empresa formal. Sin embargo, estas empresas no existen. Esos son los famosos jaladores que jalan dentro del aeropuerto y los llevan acá a la playa de estacionamiento. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está este señor? ¿Dónde está? Si bien se ha reforzado el acceso al aeropuerto, hay todavía mucho que hacer para proteger a foráneos y locales que usan la principal puerta turística de nuestro país. Y dos serenos murieron atropellados en la Panamericana Sur. Sus cuerpos quedaron cercenados en la vía tras ser arrastrados por un trailer. La terrible escena paralizó y conmocionó a todos los presentes en el kilómetro 39 y medio de la antigua Panamericana Sur. Los cuerpos cercenados en plena vía daban cuenta de la violencia del impacto. En medio de la pista aún se podían observar pertenencias de las víctimas y la motocicleta en la que viajaban completamente destrozada. Hilario Torres Chumpitás, de 56 años, y Margarita Salvatierra Panduro, de 45, ambos efectivos de serenazgo de Lurín, iban a bordo del vehículo de dos ruedas, cuando al parecer un auto les cerró el paso y cayeron de improvisto a la vía. Solo segundos después, un trailer que transitaba por la avenida, terminó arrastrando sus cuerpos varios metros, dejándolos mutilados. Lo que siempre pasa con los imprudentes, les han cerrado el paso, han chocado y evidentemente a la moto lineal ellos han llevado la peor parte. A la escena del terrible accidente llegaron familiares de ambos compañeros de trabajo. Una bella razón. Es el amor de mi vida. Están felices, quiero. Ella se dedicaba a mantener a sus hijas. Sí, ella es su hijito y mi mamá. Que se haga justicia, pues, señorita. El efectivo de 56 años es padre de 10 hijos, uno de ellos de 14 años. Dicen que todos los días iba por la misma ruta a su centro de labores. Y esta vez llevaba a su compañera para acercarlo, la caseta que vigilaba. En esta ficha del municipio se puede observar que desde el año 2013 empezó a trabajar. Margarita hace solo 7 meses laboraba como serenaje. En este poco tiempo se hizo muy querida por sus compañeros. E incluso aparece en publicaciones del Día de la Madre. Ella era madre soltera y deja a un menor de 15 años en la orfandad. Mucho de la comunidad la quería mucho porque le hacía pasar a los ancianos, a los niños. Ella se metía, paren, por favor, ¿qué va a pasar? Mucho por las personas vulnerables, siempre estaba ahí. El conductor del tráiler fue identificado como Jorge Cerna González, de 36 años. Trascendió que la policía logró detenerlo porque metros más arriba no pudo continuar su marcha por la luz roja del semáforo. Él le habría dicho a los efectivos que no vio a las víctimas al momento del accidente. Ya hemos enviado cartas reiterativas a Emape para que arreglen el puente Arica. Es por eso de que los camiones de carga pesada están pasando por aquí. Cerna González tiene tres papeletas y fue trasladado a la comisaría del sector. Aún se desconoce la identidad del conductor del auto que les habría cerrado el paso a las víctimas. Se investiga si cámaras de seguridad de empresas aledañas lograron captar la tragedia. Y lo que sigue es indignante. Una banda de delincuentes fue captada usando a un niño para robar en una empresa de transportes. En total lograron llevarse más de 4 mil soles. Las cámaras de seguridad captaron cada uno de sus pasos. Son los instantes en que un menor de edad roba en una agencia de transportes inducido por unos adultos. Dos robustas mujeres ingresan a la agencia estrella polar de Pucalpa acompañadas de un niño de unos 10 años. Un joven portando lentes de sol también aparece. La trabajadora abandona su asiento para venderle una botella de alcohol y unos hisopos que uno de los sujetos le pide y que ubican en una vitrina fuera de su oficina. La mujer no sospecha nada del menor quien se queda sentado en una banca. Dando unos pasos de baile como distracción, el niño avanza hacia la oficina. Los adultos se encargan de distraer a la trabajadora. El pequeño se abalanza al cajón. Forcejea un poco y logra abrir. Rápidamente toma el dinero que encuentra ocultándolo entre sus ropas. Llega hasta la entrada y fuga, llevándose aproximadamente 4.000 soles producto de la venta de pasajes. De inmediato las mujeres y el joven se retiran apurando al paso. Parecieron de buena presencia, pero no, le robaron a las doyas. Trabajadores de otros negocios reconocieron a los delincuentes y aseguraron que usarían a sus hijos para cometer sus fechorías. Les reconozco a las dos mujeres y dos varones y el hombre que está con lentes también les reconozco y a sus criaturas. Hay una mujercita y dos varoncitos. Y esa misma persona sí lo que la lleva a la cartera de mi hija. La policía de Bucalpa está tras los pasos de estos sujetos. No, ojalá tengan una dura sanción por cometer este delito. Y bien, cambiamos de tema fiel a su estilo. El exministro Daniel Urresti decidió encarar a unos manifestantes que lo esperaban durante el juicio por la muerte del periodista Hugo Bustíos. Urresti asesino, Bustíos no se olvida. Urresti asesino, Bustíos no se olvida. Esto ocurrió en las afueras de la Sala Penal Nacional, en pleno centro de Lima. Un actor de primera, de aquí va a dar su número para contratos también, porque ya ven que se aprenden los libretos de memoria. Vamos a escucharlo recitar su libreto. A ver, explíqueme, ¿qué hace acá? Yo pude identificarme, yo soy Freddy Gavilan Ramos, soy de Ayacucho, conozco Huanta. He llegado el día de hoy en horas de la mañana, acá está mi boleto, me ha costado 30 soles en el... ¿A qué hora ha hecho todos estos letreros? Esto yo lo he hecho en Ayacucho. Cansado por los gritos en su contra que estas dos personas proferían mientras hablaba con la prensa. Coordinó justamente con el comandante Víctor Lavera Hernández, general de la base. Usted es testigo. Justamente el comandante. Usted es testigo. Daniel Urresti fue en su búsqueda. Yo soy un ciudadano que está pidiendo justicia para un periodista que ha sido asesinado nada menos por los miembros del ejército de la base amistad de Castro Pampa y justamente uno de sus asesinos se encuentra aquí presente. Yo no lo acuso al señor. El que lo acusa al señor Urresti ya es quién. El ex capitán Amador Vidal Sambento, conocido como Ojos de Gato, condenado por 15 años de caso. Minutos antes, con gritos y carteles en mano, estas dos personas pedían justicia para el periodista Hugo Agustillos, asesinado en Ayacucho en 1988, caso por el que el ex ministro del Interior es procesado como a presunto autor mediato y para quien la fiscalía pide 25 años de prisión. Señores, ha quedado clarísimo lo que hacen los aduanismos de derechos humanos. Carroñeros viven de los muertos. Utilizan a personas inocentes como ellos que creen que están, que fatalmente, pues por un sencillo, hacen estas cosas. Por un sencillo. Ahora lo que vamos a hacer... Esto lo va a hacer como algo anecdótico, quizás, señor Urresti o por... No, 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 claro. Yo, mire, yo podría denunciarle a usted, pero no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Oye, señor, para querer a mí desvirtuarme y la lucha por los derechos humanos, dice, me están pagando. Dice, por un sencillo, dice así. La segunda audiencia del juicio oral fue suspendida por el fallecimiento del padre de uno de los jueces que lleva en el proceso, siendo reprogramada para este lunes 3 de agosto. Y fue capturado un delincuente que había disparado en la cabeza a un policía durante un operativo en el Callao. Otros 18 sospechosos fueron intervenidos. No disparé a nadie, yo no participé en ningún exalzado. Giovanni Raúl Yasaka Santi, más conocido como burrito, es acusado por la policía de haberle disparado a un efectivo al que se enfrentó a balazos después de haber robado una combi. Yo no robo, señorita. Yo soy, ¿cómo se llama? Soy solo me dedico al rubro de la militar mecánica. El personal que ha intervenido juntamente con el suboficial Lema, también lo ha reconocido, inclusive estaba vestido, como lo ven ahora, en el momento de los hechos. Eran las 7 y media de la noche. El suboficial Marco Antonio Lema Chirichigno se encontraba al mando de cuatro efectivos que, vestidos de civiles, esperaban capturar a una banda de delincuentes que robaban a pasajeros de las combis que pasan por el cruce de la avenida Fossett con Quilca. Choros, choros, más dijo. Y yo ya no vi más. Y ese señor que dijo choros, se cayó. Esta mujer cuenta los momentos de terror que vivieron quienes estuvieron en la terrible escena. Comenzó la balontera y me dijo, señora, ¿quieres hacer? Y los jóvenes se pusieron a matar por mi kiosco. Yo también me agaché y ya no vi quién no valió al policía. En medio del fuego cruzado, el suboficial Lema recibió un impacto de bala en la cabeza. Por varios minutos se desangró en medio de la pista. La balacera se inició en el cruce, donde el policía fue herido en la cabeza. Delincuentes y efectivos se agarraron a balazos por toda esta cuadra, hasta que al final los malhechores huyeron por esta calle, Ricardo Palma. El efectivo herido fue trasladado al hospital San José y luego el de la policía, donde fue intervenido. Su pronóstico es reservado. Todavía la situación es crítica. Está en cuidados intensivos, ha sido intervenido, pero de todas maneras tiene que haber un espacio para que también pueda evolucionar. Su familia ha evitado el contacto con la prensa en todo momento. No queremos dar ninguna información porque si la familia lo ha querido, creo que respeten. También fueron capturados 18 sujetos. Decomisaron 10 armas de fuego, 6 réplicas de pistolas, 2 granadas y 18 kilos de clorhidrato de cocaína. Ahora continúan en la búsqueda de los otros dos sujetos implicados en la balacera que dejó a un policía al borde de la muerte. Y un estilista que se codeaba con reconocidas modelos del medio es buscado intensamente en los Estados Unidos, pues tiene denuncias por violación. De ser un reconocido estilista peruano pasó a ser buscado por la policía de Estados Unidos. Richard Pérez Boria es sospechoso de agredir sexualmente a dos mujeres de ese país. Según la policía, el estilista de 31 años fingía ser un masajista y ofrecía sus servicios gratis para captar a bellas mujeres y luego atacarlas en su departamento. Richard en Perú habría sido estilista de reconocidas figuras como de Anaíbe Cárdenas. También tiene fotos al lado de la ex Miss Perú Viviana Rivas Plata. En Lima, su madre asegura no saber nada de su hijo, quien se fue a Estados Unidos el año pasado y se casó con una norteamericana. Él tiene dos denuncias de violación allá en Estados Unidos. No sabía. ¿Hace cuánto tiempo no se comunica con él usted? No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Él tiene dos denuncias. Una del 2010, interpuesta en la comisaría de Orrantia, por una señora que asegura que Richard Pérez ingresó a la habitación de su menor hija e intentó tocarla. La otra denuncia es de enero del año pasado. Una jovencita lo acusó de haberle realizado tocamientos indebidos al interior de un hostal en San Bartolo. La chica no denunció ahí mismo, sino que la chica regresó a la semana, a la semana o a las dos semanas, creo, con una denuncia. ¿Habrá una casa? ¿Acá o en tu casa? ¿Cómo Brasil? La chica dijo que era acá. ¿Acá? Richard Pérez, quien alguna vez trabajó según su madre con el subital, está desaparecido, mientras que la policía de Estados Unidos ha ofrecido pagar hasta 5 mil dólares a quien dé información que conduzca a la detención del acusado. Y fue enterrado el menor asesinado sin piedad por su primo. Sus padres se unieron para darle el último adiós. Totalmente desconsolados y después de 13 años de haber traído al mundo a su único hijo, tuvieron que enterrarlo. Entre lágrimas, estos padres se unieron después de 4 años para darle el último adiós a Brian Anthony, quien fue acuchillado por su propio primo. El menor fue llevado desde su casa hasta su colegio, donde se realizó una misa junto a sus compañeros, quienes pidieron justicia. Justicia, solo pedimos justicia. Ya en el cementerio de Huachipa, los abuelos del menor y su familia le dieron el último adiós a Brian, quien fue asesinado de varias puñaladas el miércoles pasado por su primo Cristian Carvajal Palomino. Ay, Dios mío, perdóname, Anthony, perdóname por haberte dejado. Yo debía de llevarte cuando me lo pediste, hijo mío, perdóname. Tras el crimen, la familia descubrió que Cristian Carvajal, de 22 años, quien llegó hace un mes de Ayacucho, había sido acusado también por intentar agredir con un cuchillo a su hermano. No, ellos tampoco nos comunicaron sobre este tema que había pasado en Ayacucho y por eso es por el motivo de que por falta de comunicación no sabíamos qué es lo que pasaba, si ese muchacho era violento o agresivo, no sabíamos nada. El acusado, que ya habría confesado su crimen ante la policía, dejó dos cartas en las que explicaría cuál fue el móvil del asesinato. Lo único que pido es la justicia, señores. La máxima pena para este individuo porque no lo merezco llamar familia. Yo protegí a mi hijo de la delincuencia externa, pero no pensé que la delincuencia estaba dentro de mi casa. Metí un monstruo en mi casa. Cristian Carvajal Palomino, quien intentó autoeliminarse tras el crimen, permanece internado en el hospital de San Juan de Lurigancho. Él, de ser hallado responsable del delito de homicidio calificado, podría pasar 35 años en la cárcel. Y una brutal paliza recibió a una mujer a manos de su pareja ebria. El atacante fue detenido, pero increíblemente fue puesto en libertad. Adolorida y con el rostro totalmente hinchado, a tal punto que ni siquiera podía abrir los ojos, es como quedó esta madre de familia tras recibir una brutal golpiza por parte de su pareja. A un convaleciente en la camilla de un hospital, recordó los momentos de terror que vivió cuando estuvo a merced del hombre que alguna vez juró amarla y que el último jueves la golpeó sin remordimientos, en estado de ebriedad, en su vivienda, en el asentamiento humano Mi Perú, en Ventanilla. Con su mano, con puñete me daba, toda la cara y la cabeza, así dos puñetes. Y cuando él me tira el primer puñetazo yo me caigo sobre la cama y ahí ya no perdí ahí el conocimiento un rato y después de ahí él seguía pegándome. Domitila Vargas, de 40 años, asegura que haberle increpado, llegar en estado etílico a casa y encerrarse en un dormitorio con su pequeña hija de dos años habría enfurecido al violento hombre. ¿Por qué nunca lo denunció? Sí, una vez me ha agredido, me ha pegado, pero no así. Y siempre así, cuando hemos tenido problemas, sí, es impulsivo, pero yo no, nunca le he denunciado. Jesús Casimiro Morales Armas es el execrable sujeto que fue capaz de, por poco, matar a golpes a su pareja. Increíblemente, los propios vecinos de estos convivientes lograron apartarlo de su víctima y entregarlo a la policía. A él lo detienen el mismo día de los hechos. Y al otro día no sé por qué motivo lo han liberado, señor. No han comunicado a la fiscalía ni al juzgado a nadie, simplemente lo han liberado al tipo. Es por ello que la indignada familia de Vargas acudió a la comisaría de Mi Perú en busca de explicaciones. Su grave denuncia fue, además, recogida por el Ministerio de Justicia, quienes decidieron brindarles apoyo por tratarse de una tentativa de feminicidio. Ya hemos hablado con el comisario. El comisario ha reconocido que se ha cometido un hecho gravísimo. La defensa pública va a lograr, en primer lugar, que la fiscalía solicite al juez penal de turno una detención preliminar de esta persona. Pero mientras algunos de sus hermanos buscan que se haga justicia, otros deben estar al lado de la agraviada, cuyo estado de salud aún es delicado. Tiene un traumatismo cráneo cefálico, tiene hematomas a nivel de ambos ojos. El ojo izquierdo es el que más está comprometido. Por eso que nosotros hemos recomendado que la paciente sea transferida al Instituto Nacional de Ophthalmología de manera urgente. Entre tanto, la pequeña hija de la pareja permanece en cuidado de los familiares de Vargas mientras dura su recuperación. En ese sentido, exigieron la pronta captura de Morales Arias y que se le aplique una pena ejemplar. Y el primer ministro, Pedro Cateriano, defendió la ley de la geolocalización de los celulares. Esta ley que permitirá conocer la ubicación de peligrosos extorsionadores a través del GPS de los móviles. Cateriano indicó que esta norma garantizará la reserva del contenido de las comunicaciones y que con esto no se está violando la Constitución. El jefe del gabinete también se pronunció sobre Keiko Fujimori e indicó que será el Poder Judicial o el Ministerio Público quien investigará el origen de su patrimonio. Y a esto ahora hacemos una pausa comercial aquí en ATV Noticias, pero al volver en tiempo récord fueron capturados delincuentes que acababan de asaltar una panadería. Volvemos.